Vamos al Mario Votante. ¿Te levantás? ¿Estabas confiado? ¿Te levantás con alegría? ¿Cómo viviste el día de la elección? ¿Dónde fuiste a votar? ¿Cómo estaba la escuela? Fui a votar en una escuela que queda llovido en la Escalabrín, Ortiz, Santa Fe, muy cerca de casa, que es en la calle Mansilla, donde voto hace bastante tiempo. En general yo voto y vamos con mi compañera, con Cecilia de Palermo, vamos juntos, y ella va con su hija, que votan en el mismo local, pero esta vez cambió un poco, íbamos tipo 2 de la tarde, que sonario Comodón. Viste, no va mucha gente, después nos vamos a comer algo, café, qué sé yo, pero ayer Cecilia de Palermo se desempeñaba como fiscal, y entonces tenía en el segundo turno, se tenía que entrar a la DOP, y bueno, fue, y entonces teníamos que ir antes, entonces fuimos a las 11 de la mañana, y fui de buen humor, a mí me gusta ir a votar, me gusta la historia, me gusta ver las mesas, lo que pasa, me tocó una mesa más larga, o sea, había unas autoridades de mesa que jugaban para no sé quién, para la proscripción, no sé, era muy lerda, tardé un montón, pero llegué bien, y a la vuelta, cuando salía, salí contento, salí contento, y a esa altura todavía no había Bocas de Urna, pero yo sí tenía alguna data anticipada por personas que conozco, compañeros, dirigentes, de provincias que tenían una muy linda lectura, una muy fina lectura. Provincias termómetro, digamos. Sí, sí, en cierto sentido, pero bueno, en especial Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, provincias que eran cruciales porque eran malos resultados del quinerismo trora, y donde tenían que mejorar, y todos tenían pronósticos muy oficiosos, muy parecidos a lo que efectivamente ocurrió, muy afinados, y después, pasado el mediodía, empezaron a llegar las primeras Bocas de Urna, que ganaron 8 puntos, y por algún motivo les creí, lo de la Bocas de Urna es complejo, a veces salen bien, a veces no, pero les creí, sobre todo, y de nuevo, porque también llegó alguna desde Córdoba, que circuló muchísimo acá, por el circuito en que circula, donde también había un desempeño muy grande, entonces uno empezaba a leer, decía, bueno, si en Córdoba es un ratón adverso, te va bien, y uno da por dicho que no te va bien, podía pasar algo de lo que hablamos, que es, bueno, si el peronismo empieza a crecer en todo lugar de donde fue mal, ¿dónde tiene para crecer Macri? Porque tal vez, una lectura muy veloz de lo que ocurrió ayer, es el macrismo sacó lo mismo, que en la primera, simplificamos un poquito, pero no mucho, lo mismo, que sacó la primera vuelta electoral, tal vez mejor referencia a que las paso, de 2015, y el quinerismo sacó mucho más. Y cuando, y si uno mira para atrás un cachito, dice, el quinerismo construyó una coalición mucho más grande de la que tenía en 2015, mucho más armónica, con mucha más empatía interna, a partir de la que tenía, y el macrismo fue con la misma, entonces esa posibilidad existía. Uno la veía, y a la vez dudaba, como siempre pasa. Claro, pero incluso simplificando, también si sumás la paso 2015, lo que había sacado el Frente para la Victoria, y lo que había sacado el Frente Renovador, si lo sumás, da un número bastante similar al que se dio ayer. Si bien, por supuesto, no es aritmética, en este caso, la aritmética casi que coincidió. Ahora, nadie esperaba el resultado tan abultado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se marcó esa diferencia? La diferencia me parece que se marcó en este, me parece que la diferencia, primero, la diferencia la marcan votantes, la marca gente. El quinerismo, evidentemente, el desplazamiento de Alberto Fernández a la cabeza de la fórmula, cambia el arco de alianzas del quinerismo con el peronismo. Una pregunta contrafactual, inevitable, y por supuesto, imposible de responder, es qué hubiera pasado si era candidata Cristina. Yo sigo pensando que el peronismo hubiera hecho una gran elección, enorme elección. Y no sé, no sé hacer comparación, y después ya entras a zanatear, y ya estás medio fumado, o qué sé yo. Sí, sí, sí. Yo creo que hubiera hecho una gran elección. Pero hubiera sido mucho más difícil todo el proceso ulterior, sin ninguna duda, y ni qué decir si llegabas a segunda vuelta y a gobernar. O sea, hubo un grado de elección muy grande y yo creo que Cristina supo registrar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente cambió de talante. La gente fue acumulando su voto, creo, hace mucho tiempo, creo, dos cosas. Una, que es que las elecciones en sistemas estables, el argentino lo es, con sus problemas y todo, pero lo es, en sistemas democráticos estables, las ganan y las pierden los oficialismos. Tienen mucha fuerza, se discute mucho acerca de ellos, tienen mucho más recursos que los otros, tienen un potencial para ganar, en principio. Tienen ventaja competitiva, tienen ventaja por día, tienen guita, la constitución los favorece cuando hay reelección. Pero, y las ganan y las ganan o las pierden. O sea, el voto castigo funciona en la Argentina, dudábamos si esta vez iba a funcionar. Motivos para que hubiera voto cautivo sabemos, perdón, voto castigo sabemos que había. Y entonces, otra cosa que pienso siempre, las decisiones en, aunque muchos votantes no sepan qué van a elegir, las decisiones como sujeto colectivo del votante, que parece una cuestión, un tema bueno para plantear, empezar a discutir hoy, por lo que pasó ayer y por lo que pasó hoy, hay un sujeto colectivo que vota. Que no está tan, como decir, convencido de ser un sujeto colectivo, ni conjura para decidir sus votos. Pero hay un sujeto colectivo que vota. Y el sujeto colectivo, y yo creo que ese voto se condensa en años, en meses, no en los breves lapsos de la campaña. La campaña redondea, pero el voto viene de antes. Y tal vez uno puede decir, hace dos años que Macri empezó a perder las elecciones. Aunque él no se diera cuenta, aunque los votantes todavía no hubieran decidido propinarles el bofetón, la paliza que le dieron ayer, eso ya empezó a pasar, creo yo. Bueno, escribe de Diamante, antropóloco de Diamante, y dice, hola amiga, siento una loca mezcla de felicidad, alivio y temor. En mi pueblo del interior de Entre Ríos, los supermercados, día no tienen mercadería, vaciaron las góndolas a la espera de precios. Yo también quiero sumar a lo que dice él, a estos primeros días del impacto, que, bueno, quieren ellos lograr este impacto, no sé si sostener cuatro meses el miedo, pero sí lograr el primer pacto como para disciplinar que no votes eso. ¿Puede ser esa la estrategia? Sí, puede ser. Yo preferiría por ahí dividir la conversación y charlarlo un cachito más adelante, para hablar más de las implicancias del voto y después de la reacción de hoy. Separarlo, digo, para... Sí, sí, sí. O sea, hablar un galín más de un cachito más, sí se puede. Sí, ¿cómo no? De lo que pasó ayer. De lo que pasó ayer, de lo que pasó, de lo que vino pasando en meses. Ok. Para desagregarlo más, ¿no? O sea, para... pero sí. Este... entonces, ¿qué pasó? Funcionó el voto castigo que funciona históricamente en la Argentina. Pensaba mucho... yo hasta usé esa frase. Si la Argentina fuera el país que yo conocí siempre, Macri perdería las elecciones. La debo haber dicho acá más de una vez. La duda que uno tenía es si la Argentina seguía siendo el país que fue siempre. En ese aspecto, en muchos otros. Y la Argentina sigue siendo el país. En definitiva, el pueblo soberano decidió darle un revés. Muy severo a Macri, que conservó pero a su caudal, que perdió en 22 de las 24 provincias argentinas. O sea, es muy impactante, no es tan común. La otra vez tampoco había ganado en la mayoría de las provincias. En general, los no peronistas no ganan en la mayoría de las provincias. Esto es común, porque el peronismo tiene... Creo que ni Alfonsín ganó la primera vez, habría que mirar a Alfonsín. Pero creo que Alfonsín, en todo caso, la Rúa, seguro que no. En general, les cuesta mucho. Y Macri, seguro que no. Pero perdió... el kirchnerismo ganó en 22 de las 24 provincias. Y si las a su interior... yo no lo pude hacer de todo porque hoy pasaron cosas. Pero si mirás a su interior, esos mapitas interactivos que están en los diarios... Increíble. Es decir, vos ves colorcito, por ejemplo, el colorcito celeste lo ves en Córdoba, por ejemplo. Es una provincia muy refractaria al kirchnerismo. Muy refractaria. Y sin embargo, hay... Sobre todo en la zona norte, hay una cantidad de departamentos donde hay color celeste. Y que... digo Córdoba, pues el lugar donde se perdió. Se ganó, obviamente. O sea, esto ocurrió 22 de 24 y en las otras dos se remontó mucho los resultados otra vez. O sea, el kirchnerismo ganó votos, prácticamente ganó votos respecto a sus desempeños anteriores, prácticamente en todas las elecciones. Otra cuestión que quedó confirmada, que sobre la cual inclusive yo mismo tenía, no sé si dudas, pero bueno, alguna cuestión pensada, contribuyeron... O sea, ¿se jugaron fuerte o no se jugaron fuerte los gobernadores en esta campaña? Se hablaba mucho de eso, ¿no? De la labor de los gobernadores y de los intendentes. Sí, inclusive yo de los intendentes... Voy a los gobernadores. Los gobernadores, en definitiva, se mide por resultados, participaron todos, se jugaron todos, les fue todo bien. Perotti, en particular, se empeñó mucho y apareció a las 9 de la noche a decirlo, y lo bien que hizo. O sea, porque tenía motivo. Mansur se vino hasta acá para estar en el acto con Alberto Fernández. Entonces, yo tenía alguna duda, inclusive porque anduve paseando por provincia, alguna vez decía, acá no se hace mucha fuerza, que se yo. Evidentemente, si yo, doy ustedes, decimos los abogados, te doy para que me des. O sea, en parte te ayudo porque me conviene. Eso es política también, pero a ellos les conviene. Pero así funciona. Los intendentes. Salió un artículo muy bueno, lo cité ayer en mi nota. Y no me acuerdo, sus autores, bueno, miren mi nota. Aquí sí, yo y si no, 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 mira. Artículo que tampoco es tan imprescindible. Un artículo muy bueno de un par de académicos sobre cuantitativo, esa cosa que muchos no hacemos, los que hablamos, los que escribimos. Que es cuánto, cuán poderoso es el voto de los intendentes medido en reelecciones y medido en cuánto benefician a sus referentes por arriba. Lo que miden primero en elecciones, estos autores académicos, es los intendentes reeligen mucho cuando su gobierno es oficialista, lo cual es casi una tautología, o sea, no se sabe si reedigen, porque están de la mano del oficialismo, si reedigen por sí. Los intendentes peronistas duran más, porque hay más gobiernos peronistas, pero en general les cuesta mucho sostenerse cuando el microclima es adverso. Yo no creo que los intendentes traccionen votos para arriba o para abajo en términos generales. Vos me decís, resulta que hay un intendente en, no sé, fama y ya, que sí tracciona. Puede ser, yo hablo de términos estadísticos grandes y hablo mayormente de los que son de distritos muy grandes, como por ejemplo algunos de la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil hacer eso, esa idea de que te corto a la boleta y demás es una gestualidad hacia los votantes y no un gesto, un hecho estadístico. Anda a meter 300.000 votos cortados en la zona. Ayer no los hubo, por ejemplo, y yo creo que no hubo la intención. Hablas de la provincia de Buenos Aires, me meto ahí un poco porque fue quizás la gran sorpresa, ¿no? Había quizás algún pronóstico auspicioso respecto a la elección nacional, pero sabíamos que la batalla más difícil era justamente en la provincia porque Vidal es, o era hasta hace un par de horas, la dirigente con mejor imagen y cambiamos, terminó perdiendo incluso en municipios que gobierna y que las últimas elecciones le ha habido muy bien. Pienso en 3 de Febrero, pienso en Morón, pienso incluso en La Plata, Quilmes, Pilar, Lanús. Lanús. Bueno, ¿qué pasó en la provincia? ¿Es adjudicable a Axel? ¿Es adjudicable a que no hayan desdoblado? Hoy con el Diario del Lunes podemos decir que fue un error. ¿Cómo queda Vidal a todo esto? Primera cuestión, también muy general. Si miramos los cómputos de muchos lugares, pero en particular de los distritos donde se eligió Ejecutivo, o sea, se votaron primarias para Ejecutivo, Capital, Ciudad Autónoma, Buenos Aires y Nación, se cortó poquísima boleta. O sea, los votos que sacó Lámez en Capital son parecidísimos a Sorcalo Alberto Fernández y los que sacó Axel en provincia también son bastante parecidos, sacó un cachito más Axel. Pero es muy parecido, hay una homología, es decir, no hubo corte de boleta. En definitiva, por lo menos en esas capas superiores, el que votó, el Ejecutivo Nacional, votó el Ejecutivo Local. Eso a Macri también le pasó, y a Vidal también le pasó, a favor y en contra. Y habría que ver esto, no me acuerdo cuánto sacó Macri en Capital, pero a Gloria de la Reta también le sacó un par de puntitos. Pero no le sacó 10 puntos la Reta a Macri, no es que Macri sacó 36%. Creo que hubo 3 puntos de corte en la ciudad y creo que 2 y pico en la provincia. En la provincia, casi de pocos. Vidal la otra vez sacó 6 o 7. Entonces hubo poco corte. Entonces, en general, ¿qué es lo que mira uno? Vidal fue arrastrado por Macri o no pudo levantar. A mí la hipótesis de que Vidal fuera separada, adelantando su elección para darle una ventona a Macri, me pareció una hipótesis muy arriesgada, muy poco orgánica. O sea, era como que, digamos, un poco que se jugara sola. Uno cuando hace esa cosa siempre piensa, si salen bien, o sea, se hace la elección en julio, Vidal la gana, Macri mejora, no sé, se genera un clima, y si sale mal es una catástrofe, digamos. Y aparte no debe hacerse. Si Vidal es una candidata con voto y la Reta es un candidato con voto, lo que, entre comillas, tendría que hacer, pro, cambiemos, es lo que hizo. Esto digo, el manual, el manual de las campañas. Tus candidatos fuertes te tienen que acompañar. Y caer o no en el intento, que eso es un bumbi lo vencer en el intento. ¿Hay antecedentes, Mario, similares a lo que ocurrió ayer? Un oficialismo presentándose a su primera reelección, perdiendo de una manera tan abultada, con la particularidad esta de que son las PASO, de que todavía no está definida la elección, de que todavía no hay nuevos mandatarios electos. Y en la Argentina, déjame pensar, en la Argentina, en realidad, Alfonsín no podía presentarse a la reelección, iba a perder, pero no podía presentarse a la reelección, porque no la había, porque regía la Constitución de 1853. O sea, este sistema rige el 94. En el 94, a partir del 94, Menem fue reelecto, los Kirchner fueron elegidos tres veces, y De la Rúa venía muy mal. De la Rúa venía muy herido, y había perdido la elección de medio término, y no llegó a terminar su mandato. De la Rúa no hubiera sido, digamos, suponiendo que hubiera sobrellevado, digamos, el tsunami del 2001, hubiera perdido las elecciones, hubiera sido un caso. En general, el régimen se inventó, el sistema se inventó para que reelijan. O sea, el sistema del balotaje, ese tortuoso que tiene la Sánchez, viste que hay que explicárselo a cualquier persona. Viste, el balotaje 50 más 1 es fácil de entender. Claro, viste, se puede discutir su utilidad, si vale, si no vale, parece bueno. Pero se puede discutir, pero se entiende, el de 40, 45, qué sé yo, primera vuelta, 10, puntamente, tenés que ir y venir con paenza en un hombro para que se lo explique a cualquier persona. Entonces, pero ese sistema favorece al oficialismo, que en general se supone que tiene un capital. Entonces, Macri tenía una serie de ventajas deportivas, por llamarlo así, ventajas comparativas para ganar, y Macri ganó la selección en el 2017. Sí, claro. O sea, Macri fue el comportamiento del pueblo argentino. A mí me parece que merece, y seguro que no lo haremos hoy acá, porque tenemos tantas cosas para hablar, y tal vez porque hay que pensarlo más, pero que merece un respeto, y como se llama, y una evaluación interesante. El pueblo argentino habla de su mayoría, o sea, de su primera minoría. Votó a Macri. A mí me gusta, no, se equivocó, a mí me parece que sí, pero votó a Macri. Luego, cuando el gobierno andaba más o menos, y tenía dos años, le dio una oportunidad. ¿Por qué no? Digo, yo no se la he guiado dado, no se la di, no se la... No quise dársela, no disfrutaría que se la dio. Y luego, y luego, y todo ese tiempo se movilizó en su contra, de algo que hemos hablado cien veces. ¿Cómo se movilizó? Pacíficamente, respetuosamente, masivamente, creativamente, ¿no? Es decir, sufriendo muchas más agresiones en las movilizaciones que las que produjo, siendo vituperado por eso y maltratado, sostuvo una relación de rebeldía sistémica, digamos, de rebeldía controlada, muy grande, y ayer le propinó un bofetazo, le dio una piña, le dijo, le votó, y votó masivamente en su contra, con una potencia de fenómeno conjunto, que a mí realmente me parece muy digno de mención. Y acá, por ahí, empecemos a, qué sé yo, a ir derivando, o sea, igual vamos y venimos derivando a la pregunta que le dejé en el, sin responder del todo a Gaby, no, sin responder del todo, sino sin responder, pero, hoy para mí, de todas las barbaridades, da para mucho lo que dijo Macri, da para mucho lo que dijeron Vidal, dijo Vidal, da para mucho lo que dijeron los dos juntos, cómo se presentaron, hay una puesta en escena, y siempre lo hacen, un momento del discurso, del discurso, de la presentación de Vidal, que a mí me pareció súper, un momento, un desarrollo que a mí me pareció fascinante, porque creo que sintetiza ideológicamente, el discurso de Cambián, aunque no es lo más importante, a mí me atreve, viste que uno se atrae a veces por, pero digo, Vidal, Vidal, la palabra que más usó Vidal, es, viste que ellos tienen una palabra clave, es escucha, y la, ¿cómo? Sí, sí, total, total, escucha, yo voy a escuchar, tenemos que escuchar, vamos a escuchar, y la palabra, y uno sabe que cuando hable Macri, en la primera respuesta va a decir escucha, uno sabe eso, y luego apareciera Marcos Peña, diga, Marcos Peña, ¿con qué te pareció el uso del VAR? Escucha. El uso del VAR en la Copa América, escucha, el VAR no escucha, no importa, y nosotros en cambio se escuchaba, la palabra fue escucha, pero hay algo, pero, hay una, algo que dijo Vidal, que sintetiza, que cifra ideológica, que dijo, respecto a escucha, ¿cómo es la escucha, según Vidal? Es que ella va a ir a hablar, uno por uno, con los vecinos, con los vecinos, ella lo va a ir a buscar acá, si va a hablar, o sea, la escucha que ella propone, el diálogo que ella propone, es individual, y cuando habla del mundo, habla de un sujeto colectivo, o sea, los mercados son colectivos, y los votantes son individuales, y ocurre que los mercados son 14, que obviamente actúan, muchas veces actúan sincronizamente, y aparte compiten entre ellos, y que el sujeto popular, y cuando vota esto se ve bien, es un sujeto colectivo, o sea, ella lo que tiene que, lo primero que tiene que escuchar, es el voto, es el pronunciamiento colectivo, le pegaron un grito, es decir, le pegaron un grito, le dijeron, el voto dice mucho, y ella dice, sí, sí, yo lo tomo en cuenta, lo voy a ir pensando, pasó un día, todavía no lo pude pensar muy bien, pasaron 24 horas recién, bueno, es cierto, ese dato es cierto, pasaron 24 horas, sí, sí, un poco menos, sí, otro detalle de la presentación, y seguimos charlando, es, Vidal, abiertamente, se pasó machacando, que ella no estaba en modo campaña, que estaba en modo gobernante, yo acá no vengo a hablar de la campaña, no vengo a hablar de la campaña, Macri habló más de la campaña, habló más de la segunda vuelta, habló de que se sigue, porque Macri tenía que acentuar que se va a presentar, porque se lo ha puesto en duda, se lo preguntaron, inclusive más de una vez, a mí no me gusta, yo soy un periodista, no sé si avieso, pero travieso, que no abjuro de las conferencias de prensa, pero me parece que es un género flojo, por lo menos en Argentina, porque ocurre mucho, me parece que hay dos problemas que tengas con la conferencia de prensa, entre varios, la de hoy confirma tu hipótesis, claro, sí, la de hoy confirma, el primero, obvio, es que no hay repregunta, ¿no? yo te pregunto, bueno, ¿qué hacías, por qué atropellaste a ese tipo con el auto? no escucha, claro, y vos decís, porque, a ver, yo lo que quiero es escuchar a la gente, y me dio mucha pena, que se fuera Benedetto de Boca, entonces vos decís, bueno, pero, yo quiero, y no, el otro que pregunta, cualquier otra, entonces, una es la repregunta, otra que se repita las mismas preguntas, que es más latoso, hoy le preguntaron varias veces al presidente, si iba a entregar el poder antes, o si iba ahí como Alfonsín, bueno, con una vez, primero, me pareció casi, este, virulento, digamos, a mí también, incluso fueron periodistas de Clarín, el diario Clarín, y de Radio Mitra, igual, digo, yo respeto todas las preguntas, es un parecer nada más, dos, si se repite, medio al cohete, pues ya se lo preguntaste, este tipo inventó algo, salvo que vos dijeras, presidente, usted no le contestó al colega, cosa que en el caso de Macri, no era cierto, ni ese aspecto, le había contestado, entonces, entonces, ahí, y Macri, que no aceptó, que no aceptó para nada, que aceptó más, perdón, la idea que está de modo campaña, tanto Macri como Vidal, no llevaron a un funcionario, y llevaron a su fórmula, o sea, la escenografía que armaron a decir, no, es decir, estamos estudiando el tema, los que están estudiando, están, están estudiando, estudiando, van a tomar tiempo, ¿cuánto tiempo te vas a tomar frente a una cordial? Es como si un tipo llega, a mí no me gustan mucho las comparaciones, este es menos orgánico, pero valga, por una vez, que eso es un día colgorio, todavía lo es, dentro de todo, vamos, este, nada, te aparece un tipo con una hemorragia, y decís, los tías son contadas, y decís, nuestros profesionales, están estudiando, lo que le pasa a ese tipo, que tiene la aorta cortada, bueno, no funciona así, digamos, viste, una corrida, intervení, claro, intervení, y entonces ahí, ninguna respuesta del equipo económico, o alguna, yo no soy un especialista en esto, o soy mucho menos que eso, pero, hay algunas cuestiones, que uno también podría señalar, para ir adentro de esto, que es, hay una corrida, el Banco Central dispone de algunos recursos, por ejemplo, en Criollo, 250 millones de dólares, que puede apostar, poner para bajar, bueno, y uso 100 y nada, 105 creo, ¿por qué no usa eso? Weinfeld no lo sabe, el gobierno no ha dado una explicación, la dará seguramente, o la darán sus voceros mediáticos, que están todos en fuga, viste, porque ahora, ahora lo que se está produciendo, es una fuga, una especie de traspaso, viste, o sea, de Corea del Sur, se van corriendo a Corea del Centro, ojo en Corea del Centro, con las migraciones, ojo, ojo con las migraciones, en Corea del Sur, porque en Corea del Sur, se están yendo todos, periodistas, muchos, muchos, están corriendo, pero, pero, unos cuantos de esos, este, alguno dirá, o explicaba por el gobierno, el gobierno no explicó, porque no intervino, primera visión que tengo yo, la segunda es peor, la primera que tengo es, ¿qué hace, qué es lo que puede hacer, Guido Sandler, dice en gran medida, o Duhovne, que son un equipito, son parte del equipo, son un equipito, ante este problema, ¿en qué consiste su trabajo? ¿Cómo evalúan sus medidas? Voy a ser apenas cruel y exagerado, apenas, tienen que llamar al Fondo Monetario, o sea, su trabajo es llamar al Fondo Monetario, pedir órdenes y aplicar, a Sandler y lo podrían reemplazar por un software, digo, ¿no? O sea, porque no, es decir, lo programás bien, y listo, el software es, el FMI te da la orden, vos tenés tres herramientas, acá y no más, carecés de capacidad inventiva, y lo haces, entonces, posiblemente, o llamó, y el fondo le dijo que no, o no llamó, llamó, llamar, llama seguro, el fondo le habrá dicho que no, ignoro por qué, y no toma la decisión, no quisieron cortar la corrida hoy, ¿por qué? No quisieron. Hoy no quisieron del todo, dentro de, ojo, tampoco podían bajar, lo no estoy diciendo, porque no sé nada, pero creo que hasta ahí sé, que podían bajar el dólar a, no sé, a 48 pesos, pero, si con 105 lo bajaron Domango, con 250, lo bajaron a 6, no sé, 210, no importa, algo, no pusieron ni siquiera todas las medidas que podían tener, aunque sí se movieron en el terreno que marca el software también, que es el de la, de la, de la, de la tasa. Vamos a escuchar un poco de música, y después hablamos de lo que sigue, ¿no? Porque esto sigue, sigue mañana, mañana vuelven a abrir los mercados, mañana vuelve a hablar Macri, seguramente, vuelve a dar una conferencia. Sí, ahora me parece que es importante, la redirección de la campaña con el juego que ellos proponen, ¿no? Eso es muy difícil, eso es muy difícil, me parece que también podemos hablar después con Mario, cómo se reacomoda, porque también fue, bueno, invitarlos a que Alberto dé explicaciones al mundo. Impresionante. Impresionante, también me parece que hay un redireccionamiento de la campaña, que tiene que ser importante en ese sentido. Futuro, vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de futuro. Dale. Ojalá que no ocurra, pero es una posibilidad concreta, y por eso hoy se lo preguntaron tantas veces al presidente, la debilidad que enfrenta de acá a fin de año, y como obviamente la historia no empezó hoy, te quería preguntar, Mario, ¿con qué momento se puede hacer un paralelismo respecto de un gobierno que sufrió una derrota fuerte, que tiene que seguir gobernando y que está enfrentando una crisis económica? Porque se lo preguntaban haciendo referencia quizás a Alfonsín. Alfonsín, claro, ninguno es igual, y todos se pueden utilizar como referencia relativa. Alfonsín, recordemos, Alfonsín ya venía mal, adelantó mucho las elecciones, mucho, en la inteligencia de que eso le, lo beneficiaba. Que el tiempo lo desgastaba. Que el tiempo lo desgastaba, le convenía hacerlas antes. Las adelantó muchísimo, y Menem le ganó, y ahí se, y ahí empezó, si bien la situación económica era espantosa, ahí se agravó. Se agravó, obviamente, aclaro, yo en esa época ni siquiera trabajaba de periodista, no es que trabajaba de periodista, te dé mucho saber, pero ni siquiera, bueno, seguían los temas como un ciudadano cual un, que qué sé yo, ponerle un poco politizado, nada más. Pero, de lo que uno recuerda, sin duda la derrota del gobierno influyó, sin duda la situación era espantosa, sin duda la deuda era muy alta, la recesión era muy alta, la inflación se hacía incontrolable, Alfonsín quedó muy patorrengo, o sea, le quedaban muchos meses, hubo lo que se llamó un golpe de mercado, o sea, alguna, alguna asalto de los mercados, y también alguna jugarreta de cabal, lo que era muy aliado del menemismo, en el sentido de si esto no aguanta, Ángel Loss, que era, que, que había sido su candidato, le había pedido antes la cabeza de su Ruy, que era el ministro fetiche de Alfonsín, que estaba muy herido, pero que era el de él, y Alfonsín casi se encontró armando un gabinete, muy débil, porque lo puso, puso a su entorno muy cercano, lo puso a Jesús Rodríguez, del ministro de Economía, en un momento imposible, después por ahí anduvo Pugliese un rato, lo puso a Cotino Sigle, un hombre que siempre le gusta andar entre coordinados, detrás de la escena, y en buena medida los puso, porque no tenía nadie con quien contarle, era un gobierno muy debilitado, tan debilitado era, que en definitiva, Alfonsín empezó a pedirle a Menem, lo pongo en su persona, pero bueno, era básicamente así, que adelantar la entrega del poder, la transmisión del mando, Menem en principio se negó, Alfonsín hizo algún discurso, pronunció algún discurso público en ese sentido, y en definitiva Menem acordó, con varias condiciones, Alfonsín llegó muy débil, entonces, se adelantó la entrega del mando, en una condición económica, social muy tremenda, y en una situación institucional, bastante prolija, es decir, mucho más, porque se habían disputado las elecciones, selecciones, y había ganado quien había ganado, o sea, estaba garantizada la constitución institucional, por el voto, había ganado aparte de Menem, por una mayoría muy amplia, tenía buena legitimidad de origen, entonces, en ese sentido, estaba bastante bien, se adelantó, lo que hizo Menem ahí, sacaron una serie de concesiones, Alfonsín, básicamente, un par de leyes, muy tremendas, reforma del Estado, y la otra, no me acuerdo como se llama, pero igualmente, de emergencia económica, quedan dos leyes terribles, que los radios, votárselo vos, digamos, ¿cómo? esto le dijo Menem, votárselo vos, votámelo, ah, votámelo, votámelo, o sea, que tú, o sea, que yo entro antes, pero entro con el legislador del otro, como le pasó aquí, entro el legislador del otro mandato, el legislador se entra en diciembre, entonces, tú, diputados, y tú, senadores, me votan, se van, no importa, me dejan que se apruebe, los radicales mayormente, inclusive, ahí hubo un, un acuerdo, o algo así, fueron pocos los que votaron, la mayoría se fue, jugaron con el cuoro y se fueron, pero si se plantaban todos, no salía, y Menem sacó esa ley, fueron claves, en todo el proceso posterior, pero, lo básico, me parece que había ahí, era, era que había un presidente electo, en regla, entonces, mirado institucionalmente, mirado, frente a la situación económica, o sea, era, lo que los, los economistas de Yale, que yo, llamaban un quilombo, no, era gravísimo, pero, frente a, desde el punto de vista institucional, era, era adelantar unos meses, un proceso electoral, que ya se había cumplido, digamos, entonces Menem entró, tipo junio, julio, julio, creo, cuando tenía que entrar diciembre. Claro. ¿Viste hoy la conferencia de prensa? La vi, sí, y las dos, sí, es una, eso, a veces pienso, ¿no? Es una provección, ¿cómo funciona la cuestión del trabajo insalubre, para los periodistas? En general, yo tengo, soy, este, ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo, soy masoquista, o estoy preparado para eso, me entretengo, quiero decir, no, no, no me, no me sulfuro, como cualquier persona común, tan rápido. Estas dos conferencias, en particular el presidente, porque la de María Eugenia Vidal, fue bastante psicópata, pero, digamos, en un tono, y también, un poco culpó a los votantes, pero, un poco más responsable, fue un poco, y bueno, aparte, ella no decide, ¿no? Claro. Pero ella habla de los bonaerés, al presidente, preguntaron, ¿qué va a hacer con los mercados? Dijo, el problema de los mercados es que, terrible, el problema de la economía, es que los mercados no confían en el quinerismo, que haga algo el quinerismo, le vuelvo a preguntar, ¿usted es el presidente? Sí, entonces, me pareció una conferencia, hiper irresponsable, hiper nervioso, el presidente torpe, poco decidido, trabocado, pobre, en su lenguaje, que siempre lo es, y le asignó a Pichetto, un rol que me parece interesante, y que por ahí, le puede servir a Pichetto, más adelante, si su carrera política, sigue el rumbo que da la impresión, que va a seguir, que es, traductor, traductor simultáneo, o sea, Pichetto, se dedicó a traducir al presidente del castellano, sí, no es, es atras, siempre admiro, en vivo, claro, siempre admiro a esos, ¿viste? a esos traductores, a esos que traducen simultáneo, pues ese asombroso, yo, aunque supiera el idioma, que es otro problema, me quedaría, ¿viste? Total. me perdería, pero lo traduzco al presidente del castellano, y él dice, el presidente está en control, en control es que está en principio, bueno, y, y trató, bueno, de explicar, y el presidente fue muy amenazante, el presidente en definitiva le dijo a los votantes, las cosas van a estar muy mal, si ustedes vuelven a votar igual, y la verdad que, a un día las elecciones, y aparte dijo, no dijo que iba a tomar media medida, respecto a lo que está pasando. Me quedo con un panorama que planteaba Gaby, y que me cuesta ver también, que, que sería lo más responsable que pueda hacer Alberto Fernández, o que pueda ser el frente de todos, cómo se actúa frente a esta situación, porque la verdad que, no solamente puede reaccionar frente a la acción del gobierno, que sigue gobernando hasta diciembre, pero por otro lado, cada acción del gobierno dinamita cada vez más la situación económica, ¿cómo se hace Mario para salir de este laberinto? Sí, yo soy muy incrédulo, nadie lo está planteando, yo soy muy incrédulo respecto de esto, el presidente dijo bien, por una vez, y Pichetto dijo mejor, porque bueno, tiene más jerga institucional, no hay una transición, porque no hay un gobierno elegido, esto es correcto, parece que va a estar elegido, casi seguro va a ser elegido, no está elegido, punto, está claro, no hay una transición, entonces gobierna, el actual oficialismo y listo, no creo mucho en los gobiernos de coalición, en el sistema argentino, es muy complicado, en dos meses, ¿qué vas a hacer? Yo creo que podría haber alguna situación de diálogo, y también, que lo llamen Alberto, claro, que lo llamen, o que haya alguna instancia intermedia que podría haber, el gobierno va a ser muy avaro en eso, porque si empieza mal el equipo económico, el otro es casi como reconocerle, que está hablando de algo de par a par, entonces yo no veo, yo creo que lo prudente, el camino muy estrecho que tiene el peronismo, en ese sentido, es tratar de ser muy prudente en las declaraciones, tratar de hablar, hacer lo contrario de lo que hizo, el oficialismo, hablarle a la gente y no a los mercados, y en otro plano, hablar con los grandes poderes internacionales, y todo, cosa que algo han hecho, Alberto Fernández se reunió con representantes del Fondo Monetario, con representantes de corporaciones, con representantes de grandes empresas, con representantes, yo creo que tienen que seguir manejando eso, porque la impresión que me da, y esto es un poco prematuro, pero saco, le parto esto a partir de los chismes que uno recoge acá y allá, el mentidero que uno no trajina, yo no voy a los mismos quinchos que otros, digamos, hay quinchos que no conozco, digamos, si hay quincheros que no me conocen a mí, pero a mí me da la impresión que, que en el sector dominante de las corporaciones, han de estar aterrados con el presidente, y que estas versiones que existen acerca de, o a están, para mi gusto, ridículas, como que Macri desista de su candidatura, y lo apoye a la baña, que es una cosa, digamos, tan, tan alocada, delirio, como es un delirio, que solamente se puede ocurrir a un empresario argentino, porque son, los empresarios argentinos, digo, son discutibles como empresarios, pero como analistas políticos, como jóvenes políticos, son espantosos, salvo cuando mueren su guita, ¿no? Y hace, hace empezar el, digamos, el lobby. Entonces, yo creo que el empresariado ha de estar aterrado, porque esta situación, puede ser muy perjudicial para muchos, que estén bajando, insisto, tema para conversar con gente que, que sabe mejor y trabaja todas estas cuestiones, pero que estén bajando el valor de las acciones, y de los patrimonios de las grandes empresas argentinas, en Wall Street, no es un chiste, y si Macri quisiera, no, no digo que lo haga o no lo haga, pero si Macri deja transcurrir, un golpe de mercado sin responder, bueno, puede ser muy grave. De nuevo, ¿qué puede hacer Alberto Fernández? No tengo muy grave. Me parece que tampoco puede entrar mucho en el juego de contestar, ni de pedirle una reunión al presidente, porque si eso es ir al pie, y encima le van a contestar mal, y la reunión va a ser pésima, no va a funcionar. Pero yo creo que lo que sí tienen que hacer, es explicar a la sociedad argentina, que es lo que van a hacer, y en verdad, cuando le explican a la sociedad argentina, que es lo que van a hacer, que Alberto, aparte, ha sido muy sereno en la exposición, ha sido muy calmo, y uno podría decir, ha sido muy moderado en los planteos económicos, respecto inclusive a lo que supo ser el kirchnerismo, en su momento más entusiasta, me parece que ahí el resto lo tiene que empezar a ver. Yo creo que hay un mundo, no el que dice Macri, sino hay un mundo, en general, empresarial y demás, que descuenta que Alberto Fernández va a ser presidente. Entonces lo van a mirar a él, con su oportunismo habitual, con su capacidad de lobby habitual y demás, y seguramente va a funcionar esto, qué sé yo, que le van a pedir encuentros, que van a hablar con la gente de su equipo económico, y ahí es donde tiene que ir radial. En el terreno público, que Alberto Fernández le hable a Wall Street, y le diga a nosotros, primero, Alberto Fernández dijo bastantes cosas, dijo lo mismo que la baña, dijo, vamos a reestructurar la deuda. No, somos locos, dijo, nunca hicimos locura, y nunca dejamos de pagar. Bueno, ¿qué más va a decir? ¿No va a poner rodillas como Sandré? Bueno, no, no puede decir, no lo debe decir. Bueno, ahí está, me parece súper preocupante la actitud del gobierno, y me parece que deja una duda, que no quiero ser muy agorero, ni muy, ¿cómo decir? Ni decir asertivamente algo que no estoy seguro. Está en duda que este gobierno, no actúe con responsabilidad ante la entrega del mando. Hace mucho tiempo que lo digo, y lo sigo diciendo. Entonces, cuando digo está en duda, estoy diciendo, tengo información reservada, me encontré con Barcos Peña, y me dijo, no, no solo no me dijo eso, no la tengo, y hablo, y cuando digo duda, no quiero significar, estoy seguro, pero digo duda. Quiero significar duda. Bien. Eso, hay duda, y lo que la conferencia de prensa de Macri, acicatea esa duda. En esta semana se irá viendo, qué va pasando, qué no va pasando, por ahí mañana Sandleris piensa que va a ser, o sea, llama al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le dice que haga otra cosa, el Fondo Monetario están cambiando autoridades, ya no debe haber nadie para atender. Hola. Hola. No hay nadie. Alguien que hable inglés, estás hablando con el Fondo Monetario. No queda nadie. No, si querés comunicarte con nosotros, deja un mensaje, soy Guido Sandleris, hay una corrida, necesito que me llamen pronto. Bueno, mañana te volvemos a llamar. Nos tenemos que ir. No. Mario, un placer, un placer, el recorrido que hicimos previo a las PASO, un placer, el recorrido que haremos hasta octubre también, tratando de desentramar un poco, y de entender estos comportamientos imprevisibles, que son los argentinos y las elecciones. Así es. Y gloria y lora al pueblo argentino, que para mi gusto votó bien, pero que en general, aparte, el voto argentino nunca es inocente de sentido. A veces me gusta y a veces no, pero siempre lo podés traducir. Y muchas veces castiga al que lo trató mal.